Con esto, mire, el nuevo brote de coronavirus se ha convertido en una pesadilla sin fin para los trabajadores médicos en nuestra ciudad. Así es, y es por eso que cientos de enfermeras realizaron una caravana para exigir mejores medidas de seguridad para realizar su trabajo. Nos vamos con María Leonor Inca, quien nos tiene todos los detalles. Adelante María, vamos contigo. Así es, buenas tardes. Lo que les preocupa a los enfermeros en este hospital es la política de visita a los pacientes que estaría poniendo en riesgo la vida de los trabajadores de salud, además de que no están siendo pagados los días que se tomen cuando sospechen que tengan COVID-19. Luego de nueve meses de la pandemia del coronavirus en los Estados Unidos, Alejandra Cuevas sigue sintiendo temor de contagiarse del virus o lo opuesto de ella contagiar a algún paciente, pues dice que no siempre cuenta con el equipo de protección especializado. Ha sido una experiencia muy fuerte para todos nosotros porque hemos estado ahí trabajando por más de nueve meses. Alexandra es enfermera de cuidados intensivos de pacientes con COVID-19 en el Hospital Keck de la Universidad del Sur de California. Y hoy salió a exigir sus derechos en la calle, mientras que el condado de Los Ángeles ya registra la cifra récord de 400 mil casos de COVID-19. Ellos les han cortado los días enfermos, si ellos tienen síntomas y el examen de COVID-19 es negativo, los forzan que vengan al trabajo o se queden en la casa sin pago. En este momento hay una política de visita a los pacientes que permite a quien sea venir sin un test del COVID-19. Esto realmente me preocupa como enfermero de trasplante, pues los pacientes están con las defensas bajas. Los trabajadores de la salud esperan que su voz sea escuchada y tener voz y voto en las próximas reuniones de la mesa directiva de este hospital, pues la pandemia va a continuar, no se sabe por cuántos meses más, y ellos necesitan asegurar su salud. Yo soy María Leonor Inca desde Los Ángeles, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.